Mi nombre es Jango y esto es Lucha Extrema Versus con el papi Jango Si no hubiese sido luchador, hubiera sido? Si no hubiese sido luchador, creo que si no hubiese sido luchador, seguiría jugando al fútbol Creo que mi llegado a la lucha libre fue a raíz de una lesión que tuve en un partido Tuve una rotura de ligamentos cruzados, eso perjudicó mi carrera como jugador de fútbol Y nada, terminé entrenando lucha libre, terminé llegando aquí más a Sudamérica En ese momento estaba la escuela de lucha extrema Y nada, me arrancó la historia ¿Comida favorita? Comida favorita, comida favorita Creo que soy un amante de la pizza Y algo que no puede faltar en mi dieta son las milanesas con puré de mi vieja Algo que más me gusta Creo que casi todos los días le incito a mi vieja para que haga milanesas con puré de mi comida favorita ¿Tocás algún instrumento? Y por allá En algún momento sí Tocaba percusión en una banda de cumbias Lejanamente fue eso Fue mi comienzo como luchador Compartía ese hobby también Pero sí, sí, sí Se puede decir que soy un intento de percusión País al cual te gustaría viajar No creo que tenga algún país en mente ahora Lo que sí, me gustaría viajar a todos los países que tengan cultura de lucha libre O estén relacionados con este deporte Y mientras pueda viajar ahí y luchar Así que Bienvenido sea Creo que me gustaría ir a cualquier país a luchar ¿Banda favorita? Banda favorita Creo que con esa pregunta me mataron Porque no tengo ninguna banda favorita Escucho cualquier clase de música Ya sea cumbia, reggaetón, rock Un día te puedo escuchar el polaco Y otro día escucharte Rata Blanca Eh, cualquier cosa No, no, no tengo ninguna que se me venga a la mente Yo me gusta el cuarteto La cumbia, reggaetón Banda favorita no tengo ninguna ¿Qué sentiste cuando te convocaron al tryout? ¿Qué sentí cuando me convocaron al tryout? Creo que fue uno de los momentos más felices que tuve dentro del ambiente luchístico La verdad que ese día cuando me llamó Lucho Costa para que me entreviste su casa con él Yo no tenía ni idea de qué era lo que iba a pasar Pensé que me habían llamado para charlar sobre un show Y creo que me emocioné más cuando me contaron que estaba asistado a entrevistarme con personal de WWE En el primer show que hacían acá en el NUNAPAR, Argentina Y no lo podía creer Creo que lo he hecho Lo primero que hice cuando llegué a mi casa fue decirle a mis viejos Vieron cuando ustedes me decían que yo con este no iba a llegar a nada Y mira La verdad que fue un momento que nunca nunca me había olvidado Nunca nunca Estar ahí y ver a Raúl Mendoza A Ricky Marvin A Matt Loom Estar con mucho talento de Latinoamérica Que de verdad es talento luchístico La verdad que es algo que nunca me voy a olvidar Y la verdad que estoy muy orgulloso De haber sido ya el que representó a muchos de argentinos ¿Tuviste alguna lesión en tu carrera? Lesiones, lesiones no tuve así, grosa Así que diga, oh, tuve cuatro meses fuera Pero sí, tuve muchas suturas En la cabeza, en los brazos, en las padas No tengo una misma cuerda ahora Algo que me llevó a dejar de hacer moonsault Fue que en un moonsault Caí con las dos rodillas en el ring Y tuve una defibrilación Del ligamento ¿Un hobby? Un hobby Un hobby Para mí, no sé si llamarlo hobby Pero sí un cable a tierra que tengo Que me gusta es Lavar el auto Aunque suena así de loco Creo que es algo que me relaja Me puedo pasar tres, cuatro horas lavando el auto Y tranquilo, solo, sin que nadie me moleste Es como un cable a tierra que tengo, no sé Es algo que me gusta mucho Bueno, aparte de entrenar lucha Otra cosa que me encanta es hacer fierro Eso sí El gimnasio, a mí Me vuelve loco Ahora en cuarentena no puedo vivir sin entrenar Entreno acá en mi casa con Dos o tres pesitas que tengo Pero Espero que no Que no paro de entrenar un día acá ¿Qué es lo que más te molesta de los luchadores argentinos? ¿Qué me molesta? Si hay algo que no me gusta es Hablar de la gente Porque Creo que cualquiera que se suba al rino Se anime a luchar Tiene mi respeto Por eso nunca Creo que Nadie puede decir que yo hable mal de nadie En las redes O públicamente Pero bueno Si hay cosas que me molestan Que hay mucha gente Que se piensa que está preparada O que solamente son luchadores Por poner en su red social Hoy soy luchador O soy Pro-burestre Como ponen todos ahora También hay otro que me molesta Que hablen de De unión En la lucha nacional Cuando no la hay Hay mucha gente obsecuente Mentirosa Hay gente que está subida al caballo Que se piensa Que son buenos Pero son buenos luchando entre ellos Me molesta mucho Mucho Pero mucho eso La gente que se sube al caballo Hay que ser autocrítico Yo voy a Condicionar que a mí también Me pasó en un momento De haberme la creído Como el mejor Y en su momento Hubo gente como Lucho Costa Hubo gente grande Que me pudo bajar del caballo Pero hoy en día A muchos de esos chicos Le hace falta eso Creo que En el ambiente Escasea mucha gente Así Como Lucho Costa O gente mayor Que te ponga los pesos de la tierra ¿Cuáles son tus metas en tu carrera? ¿Metas? Creo que La única meta que tengo es Llevar bien en elanto La bandera Del país O de La lucha nacional A cualquier país No solamente a Estados Unidos No solamente a DDI Sino a cualquier lado Dejar bien parado La lucha libre argentina Que digan Mirá los argentinos son buenos Los argentinos Tienen buen nivel De lucha libre Esa es mi meta Creo que Personalmente No tengo ninguna meta Pero A nivel nacional De lucha nacional Quiero decir Eso es lo que El mayor logro que quiero Que la gente diga Que los argentinos También son luchadores ¿Qué te gustaría ver En el futuro de lucha extrema? ¿Qué me gustaría ver En el futuro de lucha extrema? Y me gustaría que Que lucha extrema Vuelva a estar en la tele En su momento Estuvo en QM Pero Me gustaría verla En un canal Copado El mismo que es El PLG Canal 13 Magazine Lo que sea Pero que Que haya Lucha libre O lucha extrema Que esté en la tele Y verdadera lucha libre Pibes con hambre Pibes luchadores No pibes al goleo Que Los ven entrenando En un gimnasio Y le dicen Che vení Que eres el luchador Que nada Me gustaría que lucha extrema Vuelva a estar en la tele Y demostrar Porque en su momento Fue la mejor empresa De lucha libre en Argentina Vironi La leyenda viva De la lucha nacional Lucha libre latinoamericana Creo que Va a ser siempre El mejor luchador del país Es el ídolo De mucha gente De mi por lo menos También Una persona Que ya me parece Que ya se tiene que retirar Y espero ser el encargado De retirarlo Habré luchado Cuatro o cinco veces Con Viloni Y no tengo Una lucha favorita Creo que Esas cuatro luchas Fueron las mejores De mi carrera Porque Me estaba enfrentando A un tipo Que yo miraba Desde que era chico Imaginate a lo que llegué Jamás pensé En enfrentarme a Viloni Algo que Jamás me imaginé Pero bueno Vilo Si estás mirando este video Alguna vez lo miraste A hacer llegar Quiero ser el que te retiré Estás viejo Tenés que pasar la aposta A los pibes Como nosotros Doctor Plaga Creo que es Uno de los luchadores Más viejos De lucha extrema Yo cuando llegué A entrenar El gimnasio En Muzambe El nene Si ya estaba Nene Ahora es grande Debe tener Más años de lucha Que todos Los que estamos Hoy en día En lucha extrema Es una promesa Que se está volviendo Realidad La lucha libre argentina Creo que Deberían terminar Esa división juvenil Y pasarlo A luchar Con Con gente como yo Como Estolo Como Casal Como cualquiera Que dé un paso adelante Y que demuestre Lo que está hecho Tony Austin Creo que es Una de las personas Más humildes Que conozco En este ambiente Una persona De gran corazón Yo lo considero Un amigo Más allá de que A veces Él me la boquea Por videos O luchando Quiere luchar Conmigo Etcétera Etcétera Creo que es alguien Que tiene Mucho para dar Alguien que se emberece Una oportunidad titular Más adelante Con unas buenas rivalidades Ese pibe Tiene mucho para demostrar En lucha extrema Y a nivel nacional Creo que Está preparado Para hacerle frente A cualquiera Es un Buen luchador Y sobre todo Buena persona Que son cosas Que cachean En este ambiente Hoy en día Django Es Django es el mejor Luchador de Argentina Le pese A quien le pese Muchos me critican Otra gente Me respeta Pero a todos De alguna manera A la otra Les cierro la boca Soy el pibe Por el cual Nadie ha dado Dos pesos Cuando empecé Y mira ahora Pone el Lucha Libre Argentina En Google Y aparece mi nombre Mucha gente Me nombra Como su gran match Mucha gente Dice que quiere Luchar conmigo Pero yo le pregunto ¿Están preparados? O se piensa que fue suerte Ir al tryout Que fue suerte Que fui campeón De lucha extrema Que fue suerte Que me enfrenté A gente grande A nivel nacional Como Biloni Musambe Tolo Rob Dickinson Jerko Whisky A quien sea A quien sea De esos Tienen una putiza mía Yo les pregunto ¿Ustedes son buenos? ¿O son buenos Luchando entre ustedes? ¿Quieren luchar conmigo? Con el mejor luchador De Argentina Demuéstrenme Que vale la pena Que vale la pena Perder tiempo Tiempo Valioso para mí Luchando contra ustedes Ahora sí Me voy a entrenar Y los dejo Lucha extrema El próximo Lucha extrema Versus Quiero que sea Para Nick Vegas Así que Nick Vegas Te nomine Que sea La Lo Quiero boat Quiero